Con el homenaje a la obra empresedera del apóstol en el 171 aniversario de su natalicio, se desarrolló en Ciego de Ávila el acto nacional por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria, una jornada para festejar a los obreros de este sector comprometidos con la producción de alimentos, pese a las dificultades económicas que enfrenta la nación. En la actividad conmemorativa se entregó al colectivo de la empresa avileña de bebidas y refrescos la condición local 85 aniversario, reconocimiento que otorga la Central de Trabajadores de Cuba vísperas de la constitución del máximo órgano que agrupa al movimiento sindical del país. El reto principal que tenemos todos los trabajadores de la industria alimenticia, los cuadros de este sector es trabajar con audacia, con agilidad, con confianza en la implementación de las medidas aprobadas por nuestro gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Creo que el secreto de tener resultados superiores en el año 2024 y poder acercarnos a lo que nuestro pueblo nos demanda está precisamente ahí. Durante la ceremonia que presidieron el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento Agroalimentario, Félix Duarte Ortega, y el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Martínez Sobrino, junto a las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, se otorgó la medalla Pedro Marrero Aispurúa a un grupo de obreros de destacada trayectoria en el sector. La festividad fue el escenario oportuno para distinguir también el desempeño de la empresa filial Conservas y Vegetales y la sociedad mercantil Carne de Tres, organismos de este central territorio, que sobresalen por sus aportes a la producción de alimentos. El premio a la excelencia por la calidad empresarial otorgado por el gobierno y la Unidad Territorial de Normalización en Ciego de Ávila, se incorpora a los múltiples lauros que hoy exhibe la EMBER, sede en este 2024 del acto nacional por el 25 de enero, Día del Trabajador de la Industria Alimentaria. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.